Quiero sentir tu rumbo Siento la brisa, la noche me arropa Cómo se siente su rico sabor Siguiendo el ritmo que a mí me provoca Cómo se prende mi cuerpo en calor I wanna feel it, you wanna feel it I wanna feel it, I wanna feel your rumbo I wanna feel it, you wanna feel it Come on, I wanna feel it I wanna feel your rumbo, baby I wanna feel your rumbo Tell me, baby I wanna feel it, you wanna feel it I wanna feel my rumbo Te quiero sentir, Rosaline When I first laid my eyes on you There wasn't nothing I wouldn't do for you You were like a dream standing in front of me Rosaline, you fulfilled my fantasy I wanna feel it, you wanna feel it Oh, baby Oh, baby Oh, baby I wanna feel your rumbo Oh, baby I wanna feel your rumbo I wanna feel it, you wanna feel it Feel my rumbo Te quiero sentir rumbo Te quiero sentir rumbo Debo sentir rumbo Te quiero ir rumbo Djalá, 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 djalá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!